Hoy 25 de mayo es un día muy especial para todos los argentinos, una fecha patria. Y hoy 25 de mayo cumple 115 años nuestro querido club platense, el Calamar de Saavedra. Un club con una historia social muy pero muy importante, que no solo asiste a los hinchas, a los socios, sino también a toda la comunidad de Vicente López. Y es el de este platense, es el platense del polaco Vladislav Kapp, de Julio Kossi, del mono Petty, del polaco Goyeneche, para todos los hinchas del platense, y un saludo muy especial para su presidente Pablo Iancini, a la comisión directiva que tanto trabaja, muy feliz cumpleaños.